¡Hola, hola bandita! El día de hoy, caballeros 5 soles, en su sección de Dato Geek, les trae el juego de Dead by Daylight. Este juego fue lanzado el año 2016, originalmente para Windows. Consta de una historia de cuatro dudes que están corriendo porque un quinto los está persiguiendo para sacrificarlos en el nombre de un ser que se llama La Entidad, que es una especie de dios todopoderoso, malvado, que quiere sangre, por así decirlo. Este juego tiene cosas bastante interesantes, como por ejemplo, en este caso, las personas que están tratando de huir, las víctimas potenciales, ellos tienen que escapar del asesino, no pueden atacarlo propiamente, pero pues el otro dude viene armado, así que trae el corazón a todo lo que da. Y hablando del corazón a todo lo que da, la mayoría de los asesinos tiene un radar de terror, que este lo pueden detectar los otros cuatro para poder huir más fácilmente, porque entre más cerca estén del asesino, pueden escuchar su corazón como que tun 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 tun, cada vez más rápido entre más cerca estén. Entre algunas apariciones especiales de franquicias de terror podemos encontrar a Halloween, Left 4 Dead, La Masacre en Texas, Pesadilla en la Calle L, South, Evil Dead, Scream, Stranger Things, Silent Hill, Crypt TV, Resident Evil y Hellraiser. Dentro del juego se puede tener opción a realizar cuatro tipos de mejora, que les dan habilidades especiales a todos los participantes, como por ejemplo, el participante del Aura de los Sobrevivientes puede elegir el huir más rápido del asesino, curarse sin botiquín o cosas por el estilo. En el caso del asesino puede elegir el ver el Aura de los Sobrevivientes o, por ejemplo, el que haga que se repare o puede reparar el generador mucho más lento. De ambas partes hay ventajas y desventajas, como por ejemplo, del lado del asesino tiene la ventaja de que suele ser mucho más rápido que los sobrevivientes, pero tiene la desventaja de que los sobrevivientes tienen la habilidad de saltar obstáculos, sin embargo, él no puede, tiene que o rodearlos o destruirlos. Como sobreviviente hay dos maneras en las cuales el asesino te atrape. Una de ellas es que te den un golpe y te dejen en mal estado, o la otra es utilizando el factor sorpresa. Pero hay que considerar que un golpe de arma del asesino te deja en mal estado, dos te dejan en estado agonizante, o sea, se hace al borde del colapso. Concluyendo, el juego está bastante chido, está bastante entretenido, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿A ustedes les gusta? ¿Ya lo han jugado? ¿No lo han jugado? ¿Les interesa? Ustedes, por favor, compártanlo, queremos saberlo. Sin más, espero que nos den mucho amor en este video y en los demás, y que nos veamos a la próxima.